Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión les quiero compartir esta receta, o más bien esta opción para la comida del día. Es una panela empanizada, súper rica y bien fácil de hacer. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Muy bien, para esta receta o para esta opción de comida no les voy a dar cantidades exactas de los ingredientes, ya que todo va a depender según la cantidad de panela que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a necesitar panela cortada en rebanadas, harina de trigo, que es la misma que la harina de todo uso, pan molido, del que sea de tu preferencia, puede ser este que es molido así fino o el otro que es un poquito más grueso, huevo y sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de sal y pimienta al huevo, esta va a ser la cantidad que tú desees. Y vamos a batir muy bien. Ahora vamos a pasar la panela por la harina para que le quite un poquito de humedad, le retiramos el exceso. Enseguida vamos a pasar la panela por el huevo y después la vamos a pasar al pan. Ahora enseguida llevarla a freír. La vamos a dejar aquí el tiempo que ustedes consideren necesario, según lo doradito que les guste que quede. Es alrededor de 1 a 3 minutos por cada lado. Ya que están lo doradito que ustedes quieren, las vamos a retirar del fuego y las vamos a poner en papel absorbente. Y así es como queda ya terminada la panela empanizada. Es súper fácil como pudieron verlo y queda súper rica también. Y pues bueno, para acompañarla, puedes acompañar con arroz rojo o arroz blanco o un espagueti, eso ya será tu elección. Yo la estoy acompañando con una salsita martajada y un poquito de brócoli, pero pues también la puedes acompañar con lechuga, con pepino, con lo que sea de tu elección. Como les decía, es una opción súper súper fácil para la comida y pues nos quita muy poquito tiempo y queda súper rico. Espero que les guste, se animen a prepararla si es que no la han probado. Cuídense mucho, que estén muy bien. No se olviden de revisar la cajita de información que siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.